... Soy Francisco Peña, investigador en el programa Agua y Sociedad del Colegio San Luis en México. Francisco, coméntenos un poco cuál es el tema que ustedes están viendo en su taller. Bueno, nosotros estaremos en el área temática 8 de Agua y Desastres, que tiene como principal punto de indagación la relación que hay entre eventos que dejan a la gente con el tejido social roto, con graves afectaciones en su vivienda, en su salud, en el transporte, por motivo o que tenga de alguna manera que ver con agua. Generalmente se le asocia a una temática con los eventos hidrometeorológicos extremos, huracanes, frentes fríos, sequías, pero nosotros vemos que no son sólo esos los temas en donde el agua pone en riesgo a la población. Uno que es cada vez más importante es la relación que tiene el agua contaminada con el riesgo a la salud y que puede generar desastres epidemiológicos muy fuertes. Es decir, que la gente que tiene, que vive con mayor desigualdad, con mayor pobreza, en condiciones de mayor vulnerabilidad, es generalmente la que tiene muchas más graves afectaciones cuando pasan este tipo de acontecimientos. O sea, por ejemplo, porque no tiene otra agua de qué disponer, más que agua contaminada con metales pesados, con contaminantes bacteriológicos, en fin, o porque vive en lugares donde no le queda de otra, la han arrinconado, la avidez inmobiliaria la ha arrinconado a vivir en lugares bastante peligrosos, cuando vienen, por ejemplo, ahora que es lo que pasó en Perú, los huaycos, estas avenidas de lodo que se llevan todo lo que encuentran a su paso. Entonces, en ese sentido, la desigualdad y el poder tienen mucho que ver con los desastres. Dicho de alguna manera, quien más contribuye a poner en riesgo a la gente son aquellos que tienen más poder y dinero. Y la gente que tiene condiciones de mayor debilidad frente a situaciones que a veces no tendrían por qué ser riesgosas, como una lluvia fuerte, por ejemplo, se ponen en esa condición justamente porque le ha sido arrebatado su capacidad de trabajo, les han sido arrebatadas las condiciones mínimas de vida y sobre todo les ha sido arrebatado su voz pública y su capacidad de decisión en los asuntos políticos. Entonces, por eso el tema es muy importante. Los responsables generalmente son políticos que han puesto a la gente en los lugares donde no se debe habitar, han vendido terrenos a precios caros para obtener ganancias rápidas o utilizan a la gente clientelarmente. En fin, todos ellos gozan de una terrible impunidad. Incluso utilizan los desastres para hacer nuevos negocios. Desde comprar alimentos echados a perder para repartirlo a la gente que en ese momento no tiene, hasta el hecho de desaparecer en sus cuentas privadas dinero de la asistencia internacional que viene destinada a reparar carreteras o puentes o habitaciones. Entonces, impunidad, poder y desigualdad son tres puntos claves en este campo problemático de los desastres que ponen en riesgo la vida y la salud. Nosotros lo que hemos descubierto es que la gente se hace cargo de su propia seguridad. La gente no está esperando a que vengan las instituciones gubernamentales o internacionales para ponerla a salvo. Lo que sucede es que está en una situación de tal debilidad, tal desproporción en cuanto a pobreza, abandono del empleo, sin seguro médico, en fin, que es muy complicado ponerse a salvo fácilmente, pero hace muchas cosas. Por eso nosotros creemos que hay que hacer como dos cosas simultáneamente. Por un lado, fortalecer esos procesos locales que la gente tiene para saber organizarse y ponerse a salvo por sí misma. Pero por otro lado, comprometer a las instancias gubernamentales, nacionales e internacionales para disminuir la gran polarización social que existe en nuestros países, que es a fin de cuentas el motivo de la avidez y la ambición del dinero. Y por otro lado, es el motivo por el cual la gente está en condiciones de mayor fragilidad frente a estas situaciones. Gracias.